Bueno, ya estamos de regreso, gracias por seguir aquí. Más bien, ya estamos de este lado, estábamos de aquí, mi estimado Rabinal, pero bueno, estamos con el maestro Antonio Rabinal Gamboa López, quien es encargado de lo que es la Secretaría de Cultura. Y tenemos un evento, uy, pero muy bueno, excelente diría yo, que es nada menos que lo que es, bueno, este, mi estimado Rabinal, nos vas a hablar de este gran evento del Festival Lila López. Muchísimas gracias, Güero, gracias por la invitación, gracias a tu público que nos hace el favor de vernos. La verdad, este, bueno, traigo unas noticias excelentes, yo creo que la mejor del año. Te lo voy a decir porque viene el Festival Internacional de la Danza, es un festival que tiene a su vez un hipermea hacia todo lo que es el epicentro nacional de la danza, pero no solo eso, también internacional. Entonces, este próximo sábado 22 viene una compañía nacional de una calidad internacional que no es representativa, que es ICTUS, que no se la pueden perder. La verdad, este, vienen compañías de gran categoría que en otros estados se presentan previos a llegar a San Luis o posterior con costos altísimos, el boleto a mil ochocientos, cosas. Y aquí viene de manera gratuita, completamente. Entonces, imagínate, perdernos esto, que vienen los cursos, talleres, que por cierto, los cursos y talleres a toda la gente de la comunidad danzaria ya prácticamente están cerrados, se han llenado todo, solamente queda uno de un potosino que estuvo haciendo toda su carrera fuera de acá, que es Bernardo Torres, un gran artista potosino y que todavía tiene lugar. Entonces, ojalá si se quieren escribir, sería muy bueno porque vale mucho, mucho, mucho la pena todo lo que está dando y la trayectoria de este hombre. Entonces, hay mucho por aprender. Y van a ser, perdón que me agarré como merolico, vienen al Centro de las Artes, a Bellas Artes, en fin, no solamente, los talleres se van a concentrar, te digo, en el Centro de las Artes, va a ser ahí el lugar de comunidad artística. Pero bueno, ahora sí te dejo que me preguntes. No, así bien sencillo, bueno, arrancamos el próximo sábado, con esta agrupación nacional, pero a la vez que ya es internacional. Sí, nacional porque es de México, pero es de un nivel internacional. De ahí, tenemos ocho días de festival. Háblanos un poco sobre cada uno de estos días, qué es lo que podemos ver, qué es lo que estaremos disfrutando y sobre todo de estos talleres, que aunque ya están agotados, para saber qué es lo que va a tener este gran festival internacional. Mira, te lo voy a tratar de condensar un poquito. Nos vienen 20 actividades académicas, son, en total, vaya, son presentaciones que se van a dar en diferentes teatros, como el Polivalente, el Centro de Difusión Cultural, va a haber actividades ahí académicas sobre cenotecnia, porque no solamente es danza, también estamos permeando hacia otras áreas que tienen que ver con la creación artística danzaria. O sea, si eres tu creador, si eres este coreógrafo, tienes que ver no solamente la armonía de una ejecución, sino también la cuestión de la iluminación, cómo tiene que ver la música. Entonces, estamos llegando a eso. También estamos haciendo cosas que van hacia otro nivel, que tienen que ver con cursos para el trabajo periodístico, para las artes visuales, la fotografía, los unipersonales, que son estos complejos bailes de solistas. Entonces, todo ello vamos a presentarlo a partir de este sábado. Y bueno, es para toda la familia. El sábado y domingo tenemos funciones para ellos, sobre todo los domingos tenemos en el Teatro Carlos Amador, dos agrupaciones muy buenas que son dirigidas al público infantil, pensado en ellos, que es colectivo de juguete y las afueras. Entonces, yo les pido que para que garanticen sus accesos, estamos abriendo una página. O sea, la gente puede llegar a formarse, es de entrada gratuita, que quede muy claro, a todos los eventos son gratuitos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer a través de esta página es que aparte lugares, para que no tengas que, híjole, yo quería estar abajo y me tocó arriba o en el palco, es www.lilalopezfestival.com. Repito, www.lilalopezfestival.com. Ahí te puedes, digamos, registrar. Y adquieres boletos como apartado, nada más. Ok. Y hay mucha participación potosina, porque obviamente queremos dar ese auge a la diversidad, a las cuestiones de, sí nacionales, todo, pero apoyando el talento potosino, que es parte de este gobierno, que sí hay apoyo, que el señor Ricardo Gallardo Cardona nos ha confiado, para que podamos llevar esto a un punto donde los potosinas se sientan orgullosos de este festival, pero que sean partícipes. Y para ellos, trajimos gente de San Luis Potosí, como Claudia Olvera, que está formada dentro del ballet provincial de Lila, y baila con el Ceprodac. O Fernando Domínguez, que es un figurón que viene también del provincial, y es destacado artista de Holanda, y viene con una agrupación que se llama Eka Andraudiu, propuesta para artes visuales. Bernardo Torres, como les dije hace un momento. Y el ballet provincial, que bueno, es el ballet de anfitrión, que abre con tres coreografías, ahora sí nuevecitas, y un repertorio totalmente renovado. Entonces, todo esto, a la mano de cualquier potosino que nos haga el favor de asistir, y que les guste, y si no les gusta, que conozcan esta disciplina que es la danza contemporánea. No van a dejar de ir, te lo puedo asegurar. Y se va a dar una pequeña pausa, regresamos, pero vamos a seguir hablando de este gran festival internacional, que sin duda alguna, pues bueno, ya no solamente se trata de la pura danza, sino yo estaba viendo ahí también que hay concursos de fotografía, que es algo también muy importante. Y bueno, vamos a una pausa, regresamos y tocaremos este tema para que usted no se despegue de su televisor. No buscas cuánto voy a cobrar, cuánto le voy a... No, aquí se busca darle a la gente, acercar a la gente de una manera gratuita. Exacto, la gratuitidad que se da en este tipo de eventos es algo que tengo que ser muy enfático en ello. El potosino para los potosinos, llevar la cultura al potosino, de esta manera, que no haya el pretexto económico, porque antes, vaya, una entrada, si sean cinco pesos, diez pesos, vas con la familia, lo que te cuesta, y de esta manera viene totalmente libre, sin costo, todos los eventos. Entonces, vaya, y aparte, los lugares, que es el Polivalente, el Teatro de la Paz y el Carlos Amador, son lugares que, bueno, ya la gente los conoce y pueden disfrutar. Y son escenarios muy buenos, el Teatro del Coloso de Villarías, por algo lo es, o sea, es un teatro bellísimo, y obviamente albergar a esto, que esta edición, porque ahí inició el festival, y ahí va a clasurar también. Entonces, también estamos tomando en cuenta el Teatro Bicentenario, va a haber una función de un grupo de alto formato, que se va a presentar también allá. Entonces, estamos llegando también a diferentes lugares, diferentes secciones. Entonces, creo que el público, la idea es que nos reciban, o sea, nos reciban con esto, y que nos reciban de la mejor manera, yendo, acudiendo. Dense la oportunidad de conocer lo que es la danza contemporánea, que la verdad tiene mucho, mucho que ofrecer, y sobre todo, las coreografías son propuestas nuevas, completamente nuevas, de las nuevas alternativas que hay de estos chavales, que para mí a veces me resulta un poquito... Innova, ¿no? La innovación de cada una. Es generacional. Yo me quedo quizá con la cuestión muy armoniosa de la danza, pero, y ahorita viene muy ecléctico, pero está muy padre, muy, muy padre. Eso es algo performático, y aparte lo que viene, que ahorita ya meten luz, sonido, escenografía, y todo converge en esto. Le dan un espectáculo totalmente diferente. Es una experiencia totalmente. ¿De qué países vienen? Bueno, eso sí me voy a apoyar aquí, porque no quiero que se me pase ninguno. Es Costa Rica, Alemania, Bélgica y Nueva York. No, no. Lo internacional. Aunque yo apoyo mucho más a lo nacional. Lo nacional viene espectacular, de verdad. Es que a veces decimos lo nacional y, ah, es de aquí. Pero aquí decimos lo nacional, pero allá en Estados Unidos dicen, vienen artistas internacionales como México. Y eso, pues ya... Y no solamente el festival se queda aquí, también sale del centro, va a las principales cabeceras municipales. Ah, qué bien. Con grupos de primer nivel, no van así los pequeños, no. Van grupos que se representan lo que es el festival y también salen a la cuestión Zacatecas, Aguascalientes, nos va a recibir también este con grupos. Entonces, se diversifica esto. Se abre esta red del festival, se hace cada vez más grande, entonces es una manera de aportar, de decir, el festival no solamente está en San Luis, sino también podemos. Y es muy importante que sepan que es para los potosinos, que eso es lo más, más importante, ¿sí? Y el potosino concursó como cualquiera, ¿eh? Claro, claro. O sea, fue curado también, o sea, no crean que fue, digamos, este, con una de... ¿Por qué eres potosino? Sí, sí, sí. Participaste, ¿por qué? Porque tiene que tener cierto nivel. Y ese nivel lo tenemos que mantener, lo tenemos que ir creciendo cada vez más. Muy bien, estimado Rabinal, me ha dado muchísimo gusto tu visita y, sobre todo, pues, bueno, te deseo la mejor... No da suerte porque sé que eres una persona que trabaja y que ama su trabajo y, sobre todo, que sabe muy bien lo que está haciendo y, sobre todo, este gran evento que es de Lila. Muchísimas gracias, güero. La verdad, este, es un legado que, pues, vaya, no lo puedo dejar de lado. Es algo que me apasiona, que me gusta. Estoy rodeado de gente muy profesional que, obviamente, van a hacer que las cosas salgan de 10. Muy bien, estimado Rabinal. Gracias. Muchas gracias a ti. Estés muy bien. Me dio muchísimo gusto verte. Igualmente, bueno. Ok, pues, bueno, vámonos nosotros del otro lado del estudio. Gracias.